Insólito, Martín Lieberman duró con Gustavo Petro por criticar la decisión de Javier Milley. El periodista argentino, reconocido principalmente por sus picantes opiniones sobre fútbol, le salió al paso al presidente colombiano con preguntas directas. Esta semana, el gobierno del presidente de Argentina, Javier Milley, presentó en el Congreso la Ley Omnibus, en la que se incluyó un artículo que mencionaba que los estudiantes extranjeros de universidades públicas que no tengan residencia en ese país, tendrán que comenzar a pagar sus carreras. Esta decisión afectaría por lo menos a 20.000 estudiantes colombianos, a quienes el presidente Gustavo Petro prometió ayudar para que continúen estudiando gratis en Colombia. Recibiremos 20.000 estudiantes colombianos que se educaban gratuitamente en Argentina. Literalmente son expulsados de ese país. Para ellos no hubo la llamada libertad. Fue parte de los que escribió el mandatario colombiano respecto en su cuenta de X. ¿Qué le dijo Martin Lieberman a Gustavo Petro? Este sábado 30 de diciembre, pocas horas después del mensaje publicado por Petro, el periodista argentino Martin Lieberman se pronunció al respecto y tildó de insólita la mencionada publicación. Inicialmente, el comunicador le dijo a Gustavo Petro que se preguntara por qué los estudiantes colombianos habían decidido irse a estudiar fuera de su país y luego explicó por qué Milley habría tomado esa controversial decisión. Argentina no tiene que dar educación gratuita a los extranjeros. Hay prioridades en un país quebrado y esa no es una. ¿Usted le hará mala educación y a Lanzaralia? ¿Será por eso que vienen a estudiar acá? Se preguntó Lieberman en su trino. El proyecto presentado por Milley no solo afectaría a los estudiantes colombianos sino también muchos de América Latina teniendo en cuenta que Argentina se ha convertido en un país referente en temas educativos, principalmente las universidades públicas.